¿Me voy a ir ahí? ¡Me voy a ir libre! ¡Ay no, marica! ¡No! ¡Dale un puente! ¡Dale un puente! ¡Se siente este puente que va a dar puta! ¡Ay no! ¡Ay, con un rato! ¡Ay no, marica! ¡Estaba desmantada de todo el mental! ¡Epa! ¡Sí, con un río! ¡Ay no, marica! ¡Sí, grito! ¡Ay! ¡Ay no, marica! ¡Ay no, marica! ¡Corre! ¡Ay no! Ya me pido el miedo. ¡Ya me pido el miedo! ¡Ah, ahora ya no pierdo el miedo! ¡Ahora ya no pierdo el miedo al miedo! ¡Que aquella el miedo! ¡Qué chica negó. ¡No me imagino que estaba lleno de miedo! ¡ excepto te imaginas, porque ahorita ya p blocked esta mierda! ¡No! ¡Yo que me quiero lanzarte para acá! ¡Yo que me quiero lanzarte! ¡Imagínate! ¡No! ¡Qué culito! ¡Qué chido! ¡Pero el lío no es subir! ¡El lío es cuando da la vuelta! Sí, cuando es así, uno está mirando así... ¡Uuu! ¿Qué es como que hacer aquí? ¡Me voy de cara! ¡Jajaja! ¡Me voy a... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Uno dice, no, voy a morir es que está... ¡Madreica! Medio, medio, medio un ataque medio cardíaco ¿Medio? Ahí como que, como que... ¡Flash! ¿Hace mucho tiempo no sentía eso? ¡No, marita! ¡Me quedó muy feado!